Son las 7 y 32 minutos de la mañana, estamos en vivo, gracias a ustedes que se van sumando a esta transmisión de Buenos Días por BPI TV. Como lo dijimos en el segmento anterior, las autoridades mexicanas han anunciado que culminó este proceso de repatriación de los cuerpos de los migrantes fallecidos en este centro migratorio ubicado en Ciudad Juárez, México. Para tener la actualización informativa de este caso, hacemos un contacto en vivo con nuestra compañera Irene Mejías, ella se encuentra en la morgue de Bellomonte, en Caracas. Adelante Irene, buenos días. Hola, ¿qué tal Marjorie? Muy buenos días, como tú lo comentabas, nosotros nos encontramos en los alrededores del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses de la ciudad de Caracas, más conocida como la morgue de Bellomonte. Hasta este lugar han sido trasladados los cuerpos de los 7 migrantes venezolanos que fallecieron lamentablemente el pasado 27 de marzo en un centro de migrantes en Ciudad Juárez, México. Como tú lo comentabas al inicio de este contacto, ya las autoridades de Chihuahua indicaron que el proceso de repatriación finalizaba precisamente con la repatriación de estos 7 jóvenes venezolanos, los cuales llegaron al país en horas de la noche de este domingo, específicamente a las 11 de la noche llegaron a Maiketía, según información que hemos podido recabar por parte de familiares quienes están esperando a sus deudos aquí en Venezuela. Precisamente nosotros conversábamos hace minutos con una de las familiares que se encuentran aquí en la morgue de Bellomonte, ella se llama Endrina Altuve y es la hermana de Oscar Regalado, un joven de 25 años que falleció en este incendio de Ciudad Juárez y este es el testimonio de esta familia. Ellos nos comentaban incluso que hace apenas dos días fue que lograron la confirmación de que su familiar efectivamente había fallecido en esas circunstancias. Vamos a escuchar el sonido. Ese día nosotros nos enteramos de eso, pero certezamente no teníamos la respuesta de que si era él el que estaba muerto porque había muchas confusiones, tanto decían no, que si está vivo, que está muerto. Bueno, nosotros nos enteramos de que sí confirmaban que si era él hace dos días que nos llamó de allá de la embajada de México, que nos confirmaron que iba alguien de aquí de Saren de hacerle las pruebas dactilar y de identificar si era o realmente o no nuestro familiar. Y fue ahí cuando nosotros nos enteramos porque nosotros fuimos a la embajada, a la cancillería y primero no nos atendieron y después fue que poco a poco nos fueron contactando, pero no nos dieron ayuda de nada pues, de ir hacia allá porque nos enteramos que varios familiares fueron, pero nosotros no, a mi cuñada hizo todos los papeles porque ella está en Panamá ahorita y a ella tampoco le hicieron, sacó todos los papeles y tampoco pudo llegar a México porque allá en México no le quisieron dar como un aviso humanitario que ella le daban para que ella llegara, pero no todo quedó ahí. Y entonces fue cuando nos dijeron que sí era y eso, y fue cuando nos están trayendo esa noticia y yo soy la que lo voy a retirar aquí. Parte de las declaraciones entonces de Andrina Altuve, ella es la hermana de Oscar Regalado, uno de los siete migrantes venezolanos fallecidos el 27 de marzo en este incendio de Ciudad Juárez. Marjorie, si tienes alguna duda. Sí, si nos puedes hablar un poco acerca de la historia de estos migrantes, sabemos que le has dado seguimiento, que has tenido la oportunidad de conversar con algunos familiares, qué lástima que no pudieron llegar hasta México por esta falta de la visa humanitaria, pero otros familiares que sí pudieron llegar a México y sí pudieron tener un contacto con otras personas que estaban retenidas en este centro de migración, exigían a las autoridades que se establecieran las responsabilidades de este caso. Quisiera que nos hablaras un poco de la historia de Oscar y qué es lo que piden sus familiares. Oscar tenía 25 años, es oriundo del estado Vargas. Él se fue a México y estaba desde hace cuatro meses intentando llegar a Estados Unidos. Él deja un hijo de tres años aquí en Venezuela y por supuesto su familia se une a este reclamo que tú misma estabas comentando, el reclamo de justicia. Ellos comentan que tiene que haber una investigación, ellos exigen una investigación a las autoridades mexicanas y también le exigen a las autoridades venezolanas que hagan hincapié en que esta investigación se tiene que realizar para definitivamente determinar las causas en las que sucedió este incendio del 27 de marzo en ese centro de migrantes. Ellos consideran que es importante que se establezcan las causas ya que como ha sido comunicacional y ha sido público han aparecido ciertos videos, ciertos documentos y otras denuncias acerca de lo que pudo haber pasado en este centro de migrantes. Entonces ellos de verdad piden una investigación y que sobre todo haya justicia. El día de ayer también conversábamos con otro de los familiares de este grupo de migrantes que han sido repatriados hasta Venezuela. Ellos son oriundos del estado Táchira y básicamente las peticiones son las mismas. Justicia ante la muerte de sus familiares. Irene, los últimos en ser reclamados por las autoridades consulares fueron los de nacionalidad venezolana. ¿Ya están todos en la morgue de Bellomonte? Sí, los siete cuerpos de esos migrantes que faltaban por reclamar ya se encuentran aquí en la morgue de Bellomonte. Como te comentaba al principio de este contacto, ellos llegaron aproximadamente a las once y media de la noche al aeropuerto internacional de Maiketía y desde allá fueron trasladados hasta acá. Se espera que durante la mañana de hoy vengan entonces los familiares quienes también es importante señalar que han recibido ayuda para enterrar a estas personas por parte de la embajada y el gobierno de México. De hecho la embajada y el gobierno mexicano es el que se está encargando de todo lo que ha sido los traslados de estas personas y también de lo que serán los actos funerarios y posteriores entierros de las mismas. Se pudo conocer que las autoridades venezolanas, autoridades de la embajada de Venezuela en México habían ido hasta Ciudad Juárez el pasado 13 de abril para de esta manera determinar las identidades de los venezolanos que fallecieron en este incendio y de esta manera ya fueron entonces repatriados hasta tierras venezolanas donde recibirán cristiana sepultura. Irene, gracias por este reporte desde la morgue de Bellomonte. Buen día para ti. Igualmente. Amigos, a esta hora hacemos una nueva pausa. Ustedes nos aparten. Al regreso mucho más de Buenos Días por BPI TV. No. ¡Gracias!